Esta cocina que tú estás viendo aquí fue la primera donde yo empecé a grabar vídeos, literalmente donde nació el canal. Seguramente los más antiguos se acordarán de ella y a lo mejor ni tan antiguos, porque literalmente aquí yo grabé poco más, me atrevería a decir poco más de 100 vídeos. ¿Qué digo? Dentro de esos poco más de 100 vídeos, yo diría que en la mitad, aproximadamente 50 se han de haber grabado acá afuera. Lo único que quería mostrarte aquí es que es una cocina bastante común, nada fuera de lo habitual. Esta seguramente ya tenga yo creo que más de 10 o 15 años en funcionamiento y la verdad es que funciona perfecto, todas las perillas y el horno jalan. Pero y como seguramente a más de uno que esté viendo este vídeo le pasará lo mismo que a mí y es que yo no soy tan fan de este tipo de estufas que son de inducción. A mí lo que me gusta es ver la flama, el fuego. Repito, yo aquí no vivo, no es mi casa y pues cuando vivía aquí no podía hacer ningún tipo de cambio significativo, además de que no estaba pensando en ese momento en cambiar la estufa. Todos cuando estamos comenzando a hacer vídeos, pues se trabaja con lo que se pueda. De hecho, yo diría que mi primer lujito fue el asador de carbón. Ni lujito, porque realmente era algo que sí iba a necesitar hiciera o no vídeos. El primero que sí se podría decir lujito fue esta estufa que seguramente la recuerdes de varios vídeos. Esta se podría decir y ahorita pues está toda sucia, yo creo que tiene años que ni siquiera se destapa. Esta sí podría decirse que fue la primera inversión que yo hice para el canal, precisamente porque había muchas cosas que adentro yo no podía cocinar, que soltaban mucho humo. Esta es una estufa Camp Chef, son tres hornillos, repito, hay muchos vídeos donde la utilicé. Y pues ahorita está, literalmente arrumbada, ya nadie la utiliza. Y antes, además de que me compraran mi primer asador, que fue un Weber Master Touch, ahí afuera también existía un asador de gas bien chiquito. Yo creo que era como de dos o tres quemadores. Con ese grabé mi primer vídeo de Pool Pork. Honestamente ahorita ni siquiera me acuerdo si todavía lo tengo público. Pero por aquí te voy a dejar un clip para que veas con qué asador fue el primero que yo empecé a grabar vídeos. El otro día en Instagram dije que en este vídeo de La Cocina Nueva iba a haber algunas anécdotas. Y aquí lo más que recuerdo, lo más que te puedo contar es que yo tenía libre cierto espacio. Pues repito, no es mi casa, no vivía solo. Ese horario cuando yo empecé a hacer vídeos era más o menos de las seis, cinco y media, seis de la mañana a dos de la tarde. Entonces muchos de esos vídeos que están ahorita al principio en mi canal, pues no tendría por qué decirlo. No se sabía en ese momento, pero yo los empezaba a grabar por ahí de las seis, seis y media o siete de la mañana. Obviamente yo no lo tenía que decir en los vídeos porque no era una cosa relevante. Pero hubo muchas veces en las que yo estuve desayunando, pues a las nueve, diez de la mañana, un aguachile, carne asada, una pasta, langosta. Ahora en la segunda casa y la segunda cocina en la que yo estuve, estoy muy cerca ahorita. Y de hecho cuando empecé a grabar el vídeo, es que enfrente de esa casa hay como un estacionamiento. Entonces mi idea era grabar esto que estoy haciendo ahorita en ese estacionamiento. Y pues poderte mostrar un poquito, aunque fuera de lejos, no debería haber realmente ningún tipo de problema porque pues es una casa en renta, no se sabe quién vive ahí. Pero de cualquier forma, para evitar cualquier tipo de conflicto y además de que sí me daría un poquito de pena que las personas que vivan ahí en ese momento estén afuera y me vayan a ver ahí apuntando a su casa con una cámara, lo único y la mejor opción que sí puedo hacer, pues es enseñarte fotos del lugar para que veas. Esta es la cocina que yo tenía en esa casa que como puedes ver era muy muy pequeña, prácticamente apenas cabía yo. Tenía una alacena chiquita ahí al lado de la estufa, que por cierto también era eléctrica. Y era una casa muy pequeña, pero la ventaja es que había una terraza al aire libre, pues donde yo me podía poner a hacer mis vídeos de carne asada. Las únicas dos anécdotas que te podría contar de esa casa es que, número uno, ya sé que suena muy raro, pero al lado había un taller donde, o existe todavía mejor dicho, donde hacen reparaciones de lanchas, de botes. Aquí donde yo vivo en Nashville, pues hay muchos ríos, lagos, es muy común que la gente tenga botes, lanchas para salir a pasear los domingos, por ejemplo, o en vacaciones. Mira, de hecho, ahorita donde yo estoy aquí estacionado, ahí se alcanza a ver el río, el lago, por ahí se ve también un bote pequeño. Entonces ahí en ese taller queda justo al lado de la terracita que te estaba enseñando ahorita, que es donde yo me ponía a hacer los vídeos de carne asada. Muchas veces cuando yo llegué a preparar brisket, que en esa casa yo creo que preparé brisket unas cuatro o cinco veces, lo que hacía con la carne que me sobraba era que preparaba unos sándwiches con salsa barbecue, evidentemente que se utiliza mucho aquí, y se lo iba y se lo regalaba a los trabajadores de ahí, a los mecánicos, que seguramente no eran más de cuatro personas, pero me acuerdo mucho que la vez que me fui se acercó como el que era, no sé si el dueño o el manager de ese local, y me dio 50 dólares. Yo le dije, oye, no me tienes que dar nada, y me dijo, no, no, te portaste muy bien, cada vez que nos traías comida, y pues nada más como una forma de agradecimiento me pagó con 50 dólares. Y bueno, pues si llevas siguiendo mi canal ya la última temporada, te habrás dado cuenta que esta cocina es la más reciente, evidentemente la última antes de pasar con la nueva, y en esta ya tengo aproximadamente pues más de dos años. Aquí en este espacio ya sabes que es donde siempre grabo, donde estoy probando la comida, y una anécdota o algo así como tal que se me venga a la mente, la verdad es que no. Pero lo que sí te puedo mencionar de esta cocina, y no quiero que se vaya a escuchar pues muy cursi ni nada de eso, ya sabes que yo no soy así, pues es que literalmente sí se cumplió, a ver, se va a escuchar tonto para alguien, pues pero sí se cumplió un sueño de tener yo mi cocina, mi espacio. Aquí ni un vecino, ni un roomie, ni alguien que venga conmigo me puede decir que ay, está haciendo mucho ruido. Cocinar algo que suelte mucho humo, tatemar, o algo como estómago de cerdo, yo que sé, vísceras que puedan desprender mucho aroma, lo pude hacer aquí. Y eso para mí es lo que me da más gusto, satisfacción, lo que más podría resaltar de este espacio. Así que ahora sí ya te voy a enseñar. Bueno, lo primero sería mencionar que esta parte de aquí ya se ve un poquito más limpia. ¿Por qué lo digo? Porque la cocina, te puedo decir que me queda, o yo siento que me queda un poquito chica, así como ya me queda la ropa, pero aquí en esta parte yo tenía un rack. Voy a poner aquí las imágenes donde suelo poner todo lo que son electrodomésticos o algunos accesorios. La solución del rack como tal a mí no me molesta, de hecho al contrario, me gusta cómo se ve. Lo que no me gusta tanto es que estuviera aquí en esta parte donde reducía un poco el espacio de la cocina y además se podía ver un poquito amontonado. Otra cosa que te puedo decir es que la cocina como tal estás viendo ha cambiado pues un poquito desde que yo llegué. Voy a tratar de poner algunas fotos para que veas la diferencia, pero lo primero que yo le cambié es esta parte. No sé cómo le llame la mesa de trabajo, barra o lo que sea, pero tenía otro material, lo mismo aquí en la isla, que es donde usualmente estoy trabajando. Todas las tomas que tú ves desde arriba de la carne cuando empiezo los videos se hacen aquí en esta isla. Yo lo que buscaba era un material pues un poco más resistente, más firme que aguantara frío, que aguantara calor, pero además me gusta cómo se ve el color, pues no es negro, pero un poquito más oscuro. Este material que te menciono es el famoso granito. Bastante contento con él, no me ha fallado, no se ha roto, no se ha quebrado. La otra cosa que sí le cambié desde el principio es esta parte, creo que le llaman loseta o mosaico. La verdad me gusta mucho cómo se ve el fondo de los videos. Ahorita te puedo decir que para la otra cocina ya cambié el diseño, pero este que es como de ladrillo, como de piedrita, la verdad me salió muy bueno y me sigue gustando cómo se ve, sobre todo también la combinación de esta parte con la loseta. Ahora, lo que a mí no me gusta y esta es una recomendación más bien para cualquier persona que esté buscando una remodelación en la cocina, en el baño o en cualquier parte de la casa. Yo sé que muchas veces uno va cambiando las cosas a como se va pudiendo. Lo voy a decir tal cual, ese fue también mi caso, a lo que nos alcanza. Pero sí te diría que si vas a hacer alguna remodelación, trates lo más que se pueda de hacerlo todo de una vez, porque te lo digo, a mí no me gusta para nada cómo se ven esos gabinetes y también los de abajo, tanto el color como el diseño. Y es que a veces uno, no me dejarás mentir por decir, no, pues me voy a ahorrar una buena lanita. Dices, todavía aguanta, se ven buenos, no se ven tan mal. Hay más, igual que no. Ya cuando te ponen lo demás, si te instalan, por ejemplo, el piso, repito, la barra, cualquier otra cosa, pues llega el punto en el que desentona. Y sí, a ver, horrible tampoco se ve, pero a mí sí me hubiera gustado mucho cambiar el color y sobre todo el diseño. Ejemplo, esos cajones arriba del refrigerador, yo no soy la persona más alta del mundo, no mido dos metros, pero tampoco soy tan bajito y no los alcanzo. O sea, están de oquis. Sí, le puedes poner una escalerita o cosas así, pero no funcionan, no son accesibles, no son prácticos. Este, por ejemplo, también aquí en la esquina no es práctico. Acá arriba también hay buen espacio, pero pues no llegas hasta allá. Entonces, bien podría ser un diseño mucho más moderno y sobre todo que funcione. Ese tema de los gabinetes y de los cajones es, te podría decir que la cosa a la que más atención le puse para escoger una nueva cocina. Yo ya lo he dicho en otros videos, no soy coleccionista ni de asadores, ni de cuchillos, ni de especias, ni de nada. Pero a ver, si eso es lo que te gusta, si pasas demasiado tiempo en la cocina, si a eso te dedicas, pues lógicamente que vas a querer tener varias cosas. A lo mejor no todas las utilizas diario, pero ahí están, tú sabes que ahí están y para algo las vas a utilizar. En pocas palabras, como lo decía ahorita, esta cocina ya me estaba quedando muy chica en ese sentido. Pero yo, por ejemplo, aquí de este lado y allá también tengo unos cuchillos. Estos imanes, por cierto, salieron muy buenos, me los regaló Guga. Pero acá tengo otros que pues están todos amontonados porque no tengo espacio literalmente para guardarlos y repito que no colecciono. Aquí afuera siempre tengo como lo del diario, un poquito de sal, pimienta, aceite. Pero acá arriba muchos de estos condimentos me los han regalado, otros los compro yo. Pero vuelvo a lo mismo, está desordenado pues, ya no me caben, a veces ya no sé ni lo que tengo ahí atrás. Según tengo entendido, como que la persona que vivía aquí antes coleccionaba como vajillas o juegos de tés y aquí es donde los podía. Como la clásica vitrina de la abuela de toda la vida. Entonces, la verdad, cuando yo llegué, pues no tenía idea de para qué lo iba a utilizar. No sabía lo que iba a meter aquí. A pesar de que esta parte usualmente sale en los videos, no creas que me encanta tenerlo ahí. Yo por mí, todo esto me sería mucho más útil si estuviera organizado o guardado en cajones. Otra de las cosas en las que yo tenía más, más interés de cambiar cuando llegué a esta casa era la estufa. Ya te lo enseñé en la primera y en la segunda cocina. Siempre había tenido estufas de inducción, estufas eléctricas. Y afortunadamente en esta casa, sí existía la instalación de gas. Así que simplemente tuve que conseguirme una. Y la verdad, no he tenido ninguna queja. Siempre me ha funcionado perfecto. Los quemadores no son industriales, ni mucho menos. Pero para una casa, está excelente. Además de que me gusta el diseño, me gusta el color negro. Tiene su horno como muchas otras. Abajo, siempre dije yo que nunca iba a guardar cosas en el horno. El horno es para utilizarse. Y a veces cuando tenemos mucho mugrero allá adentro, ni nos dan ganas de prenderlo, porque nos da flojera sacar todo. Pero ahorita tengo ahí unos Cast Iron que a veces uso aquí, a veces uso allá afuera en el fuego. Lo único que no me encanta de esta estufa es ese quemador que tiene en el centro. Yo cuando la vi al principio, pues me llamó la atención. Se me hizo interesante, pero honestamente nunca la he utilizado. Así que para la siguiente cocina, me enfoqué mucho más en conseguir otra que tuviera al menos un quemador, así como esta en el centro. Que ese sí lo iba a utilizar. Esta también fue una de las cosas que yo cambié y que me sirve muchísimo para trabajar. Todos, 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 todos los platos, cuchillos, cucharas, sartenes, ollas, tapas, todo lo que ves en los videos, lo lavo yo mismo a mano. Bueno, alguna gente sí tendrá, pero siento yo que la mayoría de personas en México no estamos habituadas a tener un lavavajillas en nuestra cocina. Aquí sí, aquí sí se usa mucho en Estados Unidos, pero la verdad es que este que yo tengo aquí, no sé si está muy viejito o no lo supe usar, pero un par de veces lo prendí y dejaba todo igual de sur, sino hasta los platos ahí mojados. Pero es que aparte de eso, y para mí lo más importante, muchas veces las tablas o los cuchillos que yo necesito, incluso los platos, o los ocupo limpios porque los voy a usar para preparar otra cosa del video. Así que no me puedo dar el lujo de aventar todo ahí al lavavajillas y a ver si mañana ya quedan listos. Aquí tanto el recipiente como el grifo, para mí fue muy importante cambiarlos porque en los otros que tienen divisiones no me cabía nada. Yo aquí necesito espacio para meter ollas grandes o tablas grandes y además me gusta mucho que los grifos sean así estilo restaurante porque precisamente te da mucha movilidad para lavar las cosas. A lo mejor algunas cosas sonó como mucha queja, pero no, repito que yo estoy muy agradecido con esta cocina sin sentimentalismos para mí. Como lo dije al principio, pues fue un sueño, fue cumplir un sueño, tener una cocina donde yo mandara, donde se pudiera hacer todo lo que quisiera. Me dio de comer riquísimo, incontables veces durante poco más de, creo, dos o incluso hasta tres años. La verdad no tengo nada que reclamarle a esta cocina. Espero que la próxima persona que se venga a vivir aquí coma tan rico y se la pase tan bien como yo. Antes de irme a la cocina nueva y aprovechando que ya está todo aquí afuera para la mudanza, quiero mostrarte los equipos que actualmente tengo acá afuera en el patio porque también siempre me preguntan. El Kanka Grill ya lo conoces, seguido lo uso en los videos, el mejor asador con motor del mundo. Aquí yo lo tengo montado con este accesorio doble vara que es como para asar picañas o brochetas y también con la base para suelos duros. Este de aquí es un asador tipo argentino que creo que en video nunca lo he utilizado. Tiene tapa, tiene buen tamaño de la parrilla, pero lo que casi no me gusta es que el bracero donde queman la leña o el carbón está muy chica, siento yo que debería ser más ancho. Este es el ahumador Weber de 22 pulgadas, ya lo has visto en varios videos. Algo que me gusta de este es que mantiene muy estable la temperatura, tiene varios raspones y abolladuras porque una vez casi se lo lleva el aire en una tormenta fuerte que hubo hace poco y lo único que no me gusta es que no tiene ruedas. Este de aquí es el Weber clasiquísimo de 22 pulgadas. Yo diría que es un buen asador de carbón como para empezar, no tiene ningún accesorio, no tiene termómetro, es el más sencillo pero ahí lo tengo yo como de batalla. Este asador es el más nuevo de todos, de hecho acabo de subir un video donde lo estoy estrenando, si no me equivoco es la línea también más alta que tiene esta marca, ya es de 24 pulgadas y pues literal trae todos los accesorios. Fíjate este chiquito que tengo aquí es una parrilla japonesa que cuando estuve allá intenté comprarla pero no había más, no tenían existencia así que después que volvió a ir un amigo le pedí que me lo mandara. Está bien chiquito, es nada más como para un corte wagi o algún yakitori pero lo que me da mucho coraje es que al momento de pasarlo por la aduana como que los agentes lo perforaron a ver si no traía algo ahí extraño por dentro. Fíjate acá cómo me lo dejaron ya todo esmadrado hombre y contraste totalmente el Big Green Egg que es el más grande y el más pesado de todos. No sé cómo me lo voy a llevar porque cuando lo vinieron a dejarlo tuvieron que bajar como entre 3 o 4 personas. Este tiene una parrilla ya de 26 pulgadas y esa placa de cerámica no entiendo por qué pero la venden por separado. Muy buen espacio para cosas grandes muy buena retención también de calor no lo había dicho pero esta es la versión más grande es el 2XL este también es bastante reciente es el único ahumador de pellets que tengo ya sabes que la ventaja de estos es que funcionan prácticamente de forma automática pero la desventaja es que el ahumado no es tan intenso como uno de leña ahorita yo lo tengo así sin las parrillas tiene muy buen tamaño también y todos los ajustes se hacen aquí desde este display. De todos los asadores que acabas de ver este y el Kanka son los únicos que me han regalado este es un asador de gas muy sencillo pero la verdad muy práctico porque es muy fácil de transportar yo este por ejemplo aquí en mi casa a veces lo hago para asar verduras pero también hace poco subí un video asando pedazos grandes de carne y ya por último este aunque parezca sed en realidad no lo es está muy práctica esta base porque ya no te tienes que andar lastimando la espalda cuando haces discada pero tanto el quemador la base pues y el disco yo los compré por separados repito este es todo el equipo actualmente que tengo digo seguramente muy pronto algunos se tendrán que ir porque repito no soy coleccionista pero ya sabes que voy a traer más para seguirlos probando ya estoy ahora sí aquí en la nueva cocina como puedes escuchar todavía está completamente vacío pero bueno seguramente lo primero que te puedes dar cuenta es el espacio es algo que me tiene muy muy contento porque repito por tercera vez la otra ya sentía que me quedaba un poquito pequeña voy a ir enseñándotela paso por paso ojo nada de lo que voy a mostrar a continuación es de ninguna forma patrocinado ni tampoco te lo estoy recomendando porque repito la única forma de darte cuenta si algo te gusta o no pues es usándolo con el tiempo así que en este momento simplemente me voy a enfocar en las cosas que me gustan porque las que no no las puedo saber hasta que empiece a cocinar en ella lo primero que voy a empezar a mostrarte es la isla como puedes ver el tamaño si es bastante grande esto a lo mejor para muchos no tiene importancia pero yo lo menciono porque pues ya conozco la forma que tengo de grabar mis videos el tamaño de la isla me gusta mucho porque me da la posibilidad de grabar desde estos tres diferentes ángulos en la cámara se ve muy similar pero repito ya en persona a la hora de estar cocinando pues es una ventaja muy grande toda la superficie de trabajo este material que estás viendo es exactamente el mismo que tenía en la cocina anterior pero como puedes ver ahora sí completamente en negro y es algo que me gusta muchísimo porque siento que se va a ver muy bien en los videos a la hora de estar cocinando carne ese contraste aparte de esta área de trabajo también tengo esta otra acá al lado donde el fondo aquí con esta loseta igual oscura me gusta mucho más como se va a ver en los videos o en las fotos y obviamente también está los laterales de la estufa pero más bien esta parte yo la veo como para tener todos los utensilios las herramientas hablando de la estufa honestamente pues yo ya tenía mucho tiempo siempre había querido conseguir una estufa así como esta que bien maciza bien construida bien resistente y además algo que me encanta los quemadores están bien bien potentes acuérdate que te decía que algo que yo no usaba para nada en la otra era el quemador central así que en esta siguiente estufa afortunadamente sí pude conseguir una con seis quemadores me gusta también que todos son en cuanto a tamaño bastante parecidos todos son grandes pues ese de ahí sería el máximo de la flama y ya cuando lo llevamos al mínimo se queda así como lo ves súper súper bajito ese rango a mí me gustó muchísimo de esta estufa obviamente también el detalle de los leds en las perillas pues también me gusta se ve bonito el único diferente se podría decir que es este del centro donde tiene su llama regular pero también está la opción si le bajas por completo de que se quede la flama bien bien bajita como para cuando estás haciendo una salsa o cocinando algo dejando hirviendo algo en bajito pero no más que chulada por fin voy a tener un extractor ya sabes que a mí me gusta tatemar asar chiles asar tomates que a veces sí desprenden bastante humo pues con esto ahora sí ya voy a tener ese tema solucionado y aparte la verdad también se ve muy bonito este tiene unos leds aquí arriba y el extractor es de tres velocidades aquí mismo en la parte de la estufa la otra cosa que me encanta de esta cocina es que el horno no está aquí abajo y eso lo que permite a pesar de que ahorita no tengo nada todavía no sé cómo lo voy a acomodar eso me permite por ejemplo acomodar ahí sartenes o tapas que vas a ocupar a diario y además como ves con un muy muy buen tamaño estoy bien contento con esta parte de lo que es la estufa y que hablando sobre ese tema de cajones y gabinetes pues creo que ahora sí no me puedo quejar no hay pero que valga porque tengo los suficientes y de muy buen tamaño para guardar todo lo que se me ocurra mira por ejemplo lo que te mencionaba de diseño en la otra cocina aquí estos que están arriba del refrigerador sí lógicamente tienen una profundidad a la cual es más difícil más complicado acceder pero ya así tal cual como los ves no están tan altos y me permite guardar muchas cosas ponte tú que los únicos que no están tan accesibles son estos que están de este lado de la isla pero evidentemente pues están pensados para guardar cosas que no vas a utilizar todos los días ahora te acuerdas que te mencionaba que me gustaba el tema del rack como se veía bueno pues aquí me compré uno un poco más grande que el que tenía antes y que además del tamaño pues ya tengo chance de ponerlo acá en esta otra pared donde estaba para que no quede así como en la otra cocina al lado de la isla y se vea todo mucho más limpio en el tema del horno y el microondas repito no es ningún patrocinio todavía no los uso pero lo que sí te puedo decir es que pues sí se ve muy bonito este es el microondas arriba ahí tiene todos los controles tanto del microondas como del horno y el horno quedaría aquí abajo que a ver ahorita está nuevo se ve muy bonito esperemos mantenerlo así de limpio y entrando a uno de los temas más importantes para mí las alacenas y si te fijas tampoco es nada espectacular de hecho no las he medido pero creo yo que es exactamente igual en cuanto al tamaño a la otra que tenía en la cocina anterior pero con la diferencia y eso también me gustó mucho que tengo dos son gemelas por así decirlo así que me va a dar mínimo mínimo el doble del tamaño y espero que ya pueda acomodar que pueda organizarme un poquito más para que no veas el desorden que tenía en la otra algo que sí me gustaba mucho de la cocina anterior eran los dos imanes que tenía para colgar ahí los cuchillos pero la verdad es que en esta tanto aquí en esta parte como esta donde está la estufa no encontré un lugar adecuado porque además quería poner más de dos así que lo que se me ocurrió fue moverme digo ya no van a estar tan a la vista en la cocina pero moverme a esta pared que está al lado de la alacena para ahora sí colgar ahí todos los cuchillos a lo mejor agrego uno más aquí en el tema del zinc no sé si se alcanza a ver pero este es todavía un poquito más grande que el anterior alguien va a decir Oscar pues vas a meter ahí a bañar al perro o qué y no la verdad es que sí se necesita al menos yo sí lo ocupo porque hay varias cosas que en el anterior no me cabían y era muy complicado ponerse a lavar eso ejemplo esta tabla que tengo aquí me gusta mucho no siempre la uso en los videos porque precisamente es un dolor de cabeza lavarla en este zinc que es el que te acabo de mostrar en la otra casa no me cabía topaba mucho se caía el agua repito era muy complicado lo que sí quise conservar obviamente pues es este grifo como te decía de tipo restaurante tiene dos formas de aventar agua que una es con esta manguera o también tiene ahí un segurito para que se quede corriendo y también puede salir aquí de este otro lado como ves una chulada la verdad por cierto que esta rejilla yo no tengo ni la menor idea de para qué funciona a mí se me hace que le quita un poquito de espacio así que seguramente termine retirándosela pues creo que ahora sí sería todo esto que acabo de mencionar los gabinetes el diseño el color que no lo había dicho digo eso es totalmente ya de gustos pero me gusta mucho ese contraste que hace la madera de los gabinetes con el negro abajo de la barra los electrodomésticos también mejoraron un poquito y sobre todo esa estufa que es una completa chulada no me dejarás ya tengo muchas ganas de estrenarla aunque sea venirme a hacer un huevito con jamón pero ya tengo ganas de prenderle fuego y cocinar con ella lo digo en todos los videos y puede sonar un poquito monótono pero no está de más repetirlo como siempre muchas gracias por ver este y todos los videos es un poquito extraño yo sé un video de la capital sin que salga aunque sea un poquito de comida pero bueno creo que es un video especial la parte del patio no la mostré pero seguramente ya se irá viendo en los próximos videos igual es un poquito más grande que el anterior y te voy a poner un clipcito que acabo de grabar mientras estaba haciendo este mismo video porque en una de esas tenemos compañía amigos quieren ver a mi nuevo vecino ando aquí como les había dicho cambiándome de casa yo creo que el cabrón no me alcanza a ver porque si no ya hubiera corrido espero que te haya entretenido el video en este seguramente no te dio nada de hambre como en los otros pero repito que muchas gracias por verlo y como siempre nos vemos en el siguiente no me alcanza a ver